Bueno, la verdad me siento muy bien, con mucha confianza, recuperado más que todo porque hay que estar bien para este próximo encuentro y la verdad que bien motivado por la selección que vamos a enfrentar. Bueno, la verdad que para venir acá desde hace varios microciclos nos venimos preparando, así que me siento listo más que todo, en buen estado físico y creo que el grupo está bien motivado porque vamos a enfrentar una selección que en nuestra vida pensamos que íbamos a enfrentar y que gracias a Dios se nos está haciendo realidad y vamos a aprovechar, hacer las cosas bien. Bueno, la verdad, primero hacer las cosas bien, estar bien concentrado porque sabemos que nos sacan ahí un poco de ventaja y más que todo, más allá del resultado, esperamos hacer un trabajo excelente, verdad, porque recordemos que estos partidos más que todo son de preparación para en marzo, que ahí es donde nos va a tocar hacer las cosas bien, más que bien para poder clasificar a la Liga A y acopador, pero sí, espero estar al 100 y estar bien concentrado y hacer las cosas bien. Bueno, la verdad es que si nos ha caracterizado algo ahorita en este tiempo que hemos trabajado con el profe es que siempre estamos bien cortos, verdad, nunca estamos bien abiertos entre líneas y siempre estamos cortos, mantenemos un bloque bien, bien firme y esperamos hacerlo así este partido que viene. La verdad es que sí, hay mucha comunicación, siempre estamos ahí apoyándonos y hablándonos bastante para que todo salga bien y sí, hay un buen grupo, la verdad, muy unidos, estamos trabajando bien y solo falta mejorar detalles, son detalles lo que nos pasa factura, pero, pero estamos bien. Claro, claro que sí, porque recordemos que estas ventanas de Fecha FIFA son para, son partidas de preparación para el, en verdad, estar preparados para el torneo y, y sí, nos sirve porque ahí miramos los detalles que nos están pasando factura y, y corregirlo a tiempo, verdad, para llegar bien preparado a la, a marzo. Bueno, que hay, hay que ser atrevido, la verdad, hay que ser atrevido y, y, y creérnosla, ya, para hacer un buen trabajo y, y arriesgar un poco porque, la verdad, esto es de arriesgar y, más que todo, trabajar bien. Estamos trabajando bien y, y pienso que vamos a hacer bien las cosas. Bueno, que, más que todo, gracias por el apoyo y que vamos por buen camino, la verdad, porque estamos trabajando bien y recordemos que esto tiene meses apenas y, 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 y se mira un cambio, se mira un cambio de actitud, se mira un cambio de, de, de físico, se mira un cambio de trabajo, de tocar el balón porque se está tocando más y solo son detalles, como te digo, pero, le pido a la gente que crea, que crea bastante y que, que estamos para grandes cosas, Dios primero.